Grupo Cero, Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¿Qué sensualidad, señoras y señores, traemos hoy en este programa de ellas? No es por nada. La feminidad está aquí presente entre nosotras. ¡Guau! ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas, ¿qué tal? La verdad que yo tengo ganas de enseñar piernas. Digo que aquí no puedo, pero... Piernas arriba. No, pero me da ganas. Mira, Virginia está solamente sentada y enseña piernas y yo estoy ahí. Ni siquiera tengo pecho. La teta la puede enseñar. Sí, el escote, el escote. Mire, 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 mire. Está bien, sí. Yo me hacía una pregunta sobre nuestro programa. ¿Podemos decir que nuestro programa es un programa político? Sí. Más allá de lo que hablemos. Yo creo que sí, que estamos construyendo una política también, ¿no? Porque nosotras necesitamos un posicionamiento y nuestro posicionamiento no es individual, es grupal. Bueno, es entre nosotras, ¿no? Y también la política es el arte de lo posible, ¿no? Y también es entre nosotras también, ¿no? Y en el mundo. Claro. Lo cual no quiere decir que seamos un partido político. Todavía no. Somos afiliadas a un partido político. Tenemos un proyecto de partido político. No, la política es un arte, pero los partidos políticos son en general una degeneración del método. Lo que pasa es que para llegar al gobierno hace falta. Es solamente a través de un partido político. Si no, no puedes llegar. Sí. Pero podemos dibujar, por ejemplo, también porque por escrito, ¿no? En ese sentido de como un proyecto social, bueno, Benazza ya ha escrito mucho también sobre, en relación a eso, pero como poder presentar un proyecto social, digo que Norma ha escrito un plan de salud, ya ahí tenemos, digo, de recompilar. ¿En serio esto, eh? Hay piernas. Como que fuera confeti. Tira piernas. ¿No querías enseñar piernas? Toma, piernas. Son muy finitas, poco dibujadas. Son más bonitas las de Clemence. Bueno, no sé, pero... Ese, ese. Pero queda muy chulo, ¿eh? Queda muy chulo. Pero decía de un programa, de poder escribir, que quizás no lo podamos poner en marcha nosotros, pero que juntar, digo, toda la escritura que tenemos y presentar un proyecto con justamente esa transformación que propone el psicoanálisis, ¿no? ¿A quién? ¿Al gobierno? No, tenerlo escrito, qué sé yo. No, el gobierno... Hay que producir primero seres que puedan recibir algo. ¿No? Cuando Menaza dice eliminar la bolsa, por ejemplo, como decisión política, eso es... ¿Quién puede hacer eso? Ya hay que tener toda una preparación en un país para poder proponer eso. Es que no venga. Pero está bien lo que dices, dejarlo por escrito para cuando se den las circunstancias y las condiciones que el que llegue ya tenga el proyecto, ¿no? Digo, de aquí a décadas, a lo mejor, 50 o lo que sea, pero que esté ya eso reunido, ¿no? Claro, claro, claro. Para enseñar que tenemos un proyecto que... de cómo nos alimentamos, por ejemplo, de todo ese materialismo histórico, cómo nos hemos alimentado de eso, pero con otra ideología. Hay libros acerca de eso también. A mí me recuerda a Mao Zedong, el libro rojo, ¿no? Claro. Que habla como de estrategia. Está muy bien. Claro, que nosotros también lo tenemos. Lo que pasa es que está disperso, ¿no? En la obra de Menaza, pero sí que estaría interesante reunirlo y publicarlo. Es un libro verde el que tenemos. Sí. Todavía no maduró. Verde que te quiero ver. Bueno, los de la Unión Europea se llaman libros verdes, o sea que lo podemos cambiar de color. Ni verde ni rojo le ponemos... amarillo. Azul. Bueno, pero también puede tener un nuevo color con un nuevo nombre que inventemos, ¿no? Claro. Pradera de los cielos. Eso, muy bonita. Muy bonito. Que sí, que tendríamos que... Ya que nosotras estamos ahí posicionándonos y también pensaba, también hacer referencia un poco a nuestras lecturas, ¿no? Porque el otro día compartí con Mariby una información de Pedro Juvera. Es que digo Pedro Juvera porque Juvera es más fácil de pronunciar que Pedro Ju... Juvera. 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 Pedro Juge. Es que ves por eso. Entonces, de Pedro, que compartió, por ejemplo, un artículo sobre el pensamiento de Rusia, del pensamiento que quiere establecer Putin, ¿no? Entonces, es un artículo que es muy interesante para enseñar el pensamiento que ellos tienen y cómo quieren conducir el pueblo ruso. Yo también diría que no es... Es decir, establecer un pensamiento me parece muy fuerte cuando es proponer, ¿no? Es una propuesta, es una guía para que se sumen otros. Claro, que al menos tienen un pensamiento que les guía. Claro, porque... ¿Cuál es el pensamiento en España que está guiando ahora mismo? Hay un pensamiento, ¿no? Ninguno. Ninguno, ¿no? Meter, dar el culo para que... ¿no? Y te digan someterse. Digo, que se someten y obedecen a lo que dicen los delirantes del norte. Perdona. Pero... Sí, porque... Digo, pero... El pensamiento ahí que proponían los rusos, claro, es un poco conservador, vuelve sobre los valores de la familia, pero hay un pensamiento de pueblo. Y además dice que es imprescindible porque ya ahora como atacan, pues es imprescindible que todos se aferren a ese pensamiento, porque si no, sí hay enemigos dentro del país, ¿no? Porque dice, claro, la ideología americana, la ideología americana, pues ya se ha introducido en el país, evidentemente. Y entonces, claro, tenemos los enemigos adentro. Perdón, dices tradicional esa cuestión de esa protección a la familia que plantea Putin, por ejemplo, como otros estados. suena como raro. ¿Por qué? Porque, por un lado, la familia es una institución natural que es la que se encarga de la reproducción de la especie. Entonces, cumple una función importante para el futuro de nuestra especie. Y por otro lado, evidentemente, si eso no se cuida, como estamos viendo que pasa en muchos estados, ese envejecimiento de la población, esa dificultad de ese intercambio generacional para que, bueno, las personas mayores, cuando seamos, tengamos los recursos sociales necesarios. Entonces, es una problemática de la cual los estados tienen que tener una dimensión y una estructura para poder plantear. Entonces, no sé si es tradicional o es una función del estado también salvaguardar esas instituciones que protegen de alguna manera esa estructura social. Por eso que, entonces, vuelvo sobre esa, porque parecería que entonces es inevitable hay que proteger la familia porque ellos el plan que tienen a mí me parece perfecto dar un montón de ayudas a los padres y la madre para que puedan realizar bien su trabajo. Digo que me parece genial, pero, por ejemplo, cuando estábamos hablando al principio de ese posible proyecto grupo cero de reunirlo escrito ya sobre esa posibilidad, la familia no va a dejar de existir. sexual, claro, digo que más allá de la familia está la sociedad, la familia tiene una función que hay que cuidar, claro, pues que la familia esté bien, esté sana para que cumpla bien su función también porque es la encargada de transmitir ideología, como dice Olga, es la que transmite la ideología, es la que va a cuidar a los niños en los primeros años, entonces la familia tiene que estar sana. Entonces, claro, claro, pero... Luego hay que pensar la educación de esos jóvenes, hay que pensar la estructura laboral que esa gente tenga para formarse, para trabajar, cosa que está bastante degenerado en otras sociedades, por ejemplo, la norteamericana de la cual tenemos muchísima influencia porque parece que es más fácil hacerse drogadicto que encontrar un trabajo de tu profesión para la cual te has formado durante 10 años. Claro, sí, porque sacan beneficio con el drogadicto, digo, esa salida de la familia al mundo es la que más descuidada también está, entonces por eso la gente se refugia en la familia tanto, porque claro, como no tiene instrumentos, herramientas, pensamientos, a veces para llegar al mundo, le agarra el camello y le hace drogadicto, como dice Menaza, te agarra el del bar, te hace alcohólico, te agarra, pero es que es un puente. La Organización Mundial de la Salud ya hace tiempo había indicado que la pandemia del siglo XX iba a ser la salud mental. Con la pandemia se puso la alerta en el COVID, pero se indica que hay una elevada incidencia de las enfermedades mentales en la población. Y pese a todo, ya sabemos que las organizaciones internacionales sirven para poco, pero pese a todo, los estados, o muchos estados, destinan un 2% a la salud mental. Vemos como Estados Unidos, por ejemplo, tienen un porcentaje de la inversión del estado en armamento, en cuestiones que nada benefician, pues eso que decimos, a las familias, a los jóvenes, pero como hay una estructura del uso de los recursos... Hace mucho que lo van diciendo, ¿no? Ahora con Elena estamos mirando una película de Oliver Stone que fue muy comercial, además, sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y es muy interesante porque desde el principio el tipo te enseña la ideología de Estados Unidos. Vender armas. El negocio de Estados Unidos desde el principio de la película dice vender armas. Y después te desvela te desvela durante la película pues todo porque molestaba a Kennedy. ¿Por qué molestó? ¿Y cuál fue el plan bueno para el asesinato? Pero, ¿dónde molestaba? Que intervenía porque era un tipo que era un poco más bueno que los anteriores, digamos. Y entonces, claro, lo sacaron directamente y a lo bruto. Claro, la cuestión es que Estados Unidos ha exportado toda esa falsedad y todo ese doble moral, somos buenos pero luego somos más malos que la peste lo ha exportado al mundo entero y quiere que esa sea esa doblez de una cosa y hago otra que sea exportada. Pero están las dos versiones circulando. Claro, porque el cine te lo transmite, o sea, ya no te digo la peli de Oliver Stone, cualquier serie de televisión actual de estas de acción te cuenta cómo están siempre en la corrupción, en la política, o sea, es que te lo cuentan permanentemente. Todos te dicen que la CIA es esto, que el FPID, todos te dicen que desde el Estado ya está toda la alteración para normalizarlo para decir mira, eso es lo que hace el hombre. Bueno, eso es lo que hace el Estado, que está por encima tuyo y que tú no vales nada para el Estado, si te quiere eliminar te elimina y punto. Sí, pero el Estado ¿quién es? Es un ser humano. el Estado no, son los poderosos. Son las clases poderosas que dominan Estados Unidos y Medio Mundo. pero los lobbies decía el otro día en la entrevista hablábamos. ¿Por qué están contra Rusia? Porque no pueden controlar a Rusia, que es el país más grande en dimensiones del planeta. A China tampoco la pueden dominar. Entonces, están en contra de todo lo que no pueden dominar. Es una lucha que se meten. es una lucha por el poder entonces. Norte contra el sur, el este contra el oeste, ¿no? Un continente contra otros continentes. Pero es como el lejano oeste, eso es lo que nos mostraban las películas así de cuando se conquistaba el oeste era que no había ley. Si yo tenía un arma y era más rápido que tú, me quedo con todo y esa era la ley. Y siguen siendo así. Ideología, ¿no? Es la ideología. Asesinatos de jóvenes. Un joven que mató no sé cuántos. 21 niños. Claro, pero siguen defendiendo que haya más armas en las familias, en los colegios, en los centros educativos. pero para vender, ¿no? Para vender armas porque en realidad no es para combatir el síntoma porque el síntoma cuanto más armas, más muertes va a haber, más asesinatos de ese tipo, pero es para, es la ideología del capital, la ideología de los fabricantes de armas la que se transmite, ¿no? Que hay que tener, incluso las familias, las familias que dirán, ay, pues yo qué, necesitamos un arma. Les regalan a sus hijos armas. Claro, ya es una ideología que se transmite. La familia como una unidad de transmisión de ideología transmite la ideología que haya en el Estado. Bueno, hay que decir que el Estado norteamericano ha generado un alto porcentaje de los drogadictos, ya no solo marginales como antes con las drogas, la heroína y tal, ahora un drogadicto que el médico te hace drogadicto. Y tenemos ahí legiones de personas que, bueno, muchos de ellos se han muerto. Drogodependientes. Por indicación farmacológica. Sostenido por los Estados. Y eso es energía, pero claro, es energía que le quitas a la acción social, a la transformación social. Así, a toda esa gente la tienes drogada, encanchada, lo cual. Claro, pero ojo, ¿no? Ojo, por eso la importancia del pensamiento, de la escritura, de que haya escritores que piensen algo diferente porque hasta llegan a pensar, la degeneración de la especie que seremos dominados por las máquinas que nos han creado. Hasta llegamos a fantasear eso. Pero claro, si no pensamos en la salud, cada vez hay más alteraciones genéticas y más malformaciones, más enfermedades raras, más enfermedades inmunológicas que son creadas por la forma de vivir del hombre. por eso a mí me parece que tendríamos que reunir esa obra de amenaza que habla porque yo también bebo por la, como es ese texto que está en el oficio de morir, yo también bebo por la revolución, ¿no? Bebo los de néctar de esperanza. por la revolución. Es el néctar de esperanza. Claro. Porque estoy viendo, hay una foto en Callao, ¿no? Supuestamente hay un andamio y entonces, ¿no? Venden la loza que van a poner para proteger, pues venden para espacio publicitario y el espacio publicitario dice, mira lo que dice, la música corrompe a la sociedad y tachan corrompe y ponen libera. Pero escriben corrompe y lo tachan. La música corrompe a la sociedad y debajo está escrito Madrid por la prohibición y tachan la prohibición y ponen música. Qué raro, ¿no? Qué lío, ¿no? Qué lío, son unos locos, forcluyen, ponen lo que quieran en el lugar. Y estamos comandados ahora mismo por enfermos mentales. Digo, porque cuando ven los carteles en la ciudad de Madrid es una represión bestial, es una represión bestial que están haciendo. Ahora hay otros también contra la violencia sexual, ¿no? Eso, eso, que ya no se puede, cuidado, ni malas palabras, ni agresividad, ni palabrota, ni una represión, si ya no puedo hablar. Bueno, y hay un canal de televisión que se enuncia como que es el que más muertes trae en los programas, ¿no? Sí. Se pone en todo el tipo de muertes. Sí, claro, porque no poder hablar, no poder decir un insulto es algo más... Ya libera, ya lo has dicho, ya te ha decido la agresividad. Claro, te va a subir el nivel de... Si escucharan a los científicos, si tuvieran en cuenta el trabajo del hombre, que algo ha avanzado, sería más, si es más fácil. Pero, ¿por qué quieren que hagan eso si los intereses de ellos es diferente? ¿Por qué quieren que hagan eso? ¿Para qué intereses? Es como pensar que los que están en el gobierno están interesados en... Pero, ¿quién ha comprado a Ayuso? ¿Quién está comprando a Sánchez? ¿Quién los ha comprado? Son todos unos comprados, tienen que ahora cumplir con quién les ha comprado. Con el pacto, claro. Es que no... Y no hay... Es así, están todos comprados y sí que... No sé, yo soy del pensamiento que, vale, las personas dominadas, enfermas y no sé qué, se pueden llevar para acá y para allá, se pueden drogar, se les puede vender una serie de cosas. Pero también a las personas sanas, cultas, inteligentes, también se les pueden vender otras cosas. Si al fin y al cabo vivir en una sociedad capitalista, lo mismo da venderte una jeringuilla para que te drogues que venderte un parasol para la playa. Si igual vas a consumir, pero consume cosas diferentes y por tanto los resultados de ese engendro o de ese ser humano... Es diferente. Pero los drogadictos van como zombies y no plantean nada ni piensan nada. Y queremos vivir en un planeta de zombies. No quieren transformar nada. Ya, pero nosotros no, nosotros no queremos vivir ahí. pero digo que ellos tampoco se dan cuenta de lo que están haciendo. me parece que son grandes cantidades de dinero, tan grandes, tan grandes que no... Les da un poder de Dios, ¿no? Se creen dioses, superiores, no sé, muy bien, pero me parece que esa es otra cosa. Yo creo que están mal asesorados. No, son elegidos de Dios y pueden satisfacer todas sus perversiones. Pero ha habido momentos donde los emperadores también han estado asesorados por poetas o científicos que le han dado otro tipo de consejos y han conseguido otro tipo de brillos. Que pensar que lo que hacen consigue más poder y van a estar mejor, es que tampoco están mejor. También están enfermos, también tienen hijos que se suicidan, que se malogran. Entonces, que son malos asesores. Bueno, podemos pensar que alguno va a recurrir al psicoanálisis. Claro, es lo único posible que se psicoanalicen, sería lo único posible. Que uno entre en análisis y empiece a ver ahí el ser humano de otra forma. Lo que pasa es que el psicoanálisis está en contra de la globalización, ya que atiende a cada individuo por su historia personal y por las diferencias. Y la globalización quiere abolir todas las diferencias. Entonces, que todos seamos... Pero bueno, hay una globalización, hay una socialización universal de ciertas cosas que son muy beneficiosas para todos, pero hay una otra idea impuesta de que todo sea igual en serie contra, como tú dices, esa es la que el psicoanálisis propone que no, que todo individuo es una individualidad, una particularidad. Pero hay otra globalización que claro, descubres una vacuna que salva a la gente de una enfermedad y por qué no van a tener derecho todos a acceder a eso. ¿Cómo va a tener contra el psicoanálisis? El PAN, porque no tiene todo el mundo derecho a acceder al PAN cuando se tira en las sociedades civilizadas, pero no se deja. Acuérdate de Gaddafi, que dejaba el PAN para todo el mundo, electricidad. Agua para todo el mundo, gratis para toda la población y todas las otras cosas. Y fue intolerable. ¿Cómo iban a decir eso? Si ellos no están viendo cómo nos van a cobrar dentro de poco el agua. Comunista, comunista. La energía solar. La energía solar ya la están cobrando. Si no, no era el agua, sino lo que quieren hacer sin negocios con el agua, un mayor negocio con el agua. Bueno, aquí en Madrid es un negocioso. Una corrupción que hay. Quizás sea con el tiempo, cuando el psicoanálisis vaya, porque es que claro, es una ciencia muy joven, pero cuando pasen décadas o siglos incluso y ya seamos más los que nos psicoanalicemos que los que no, pues a lo mejor ahí ya se va produciendo una transformación desde abajo, desde los cimientos. Claro, pero hay que luchar porque al psicoanálisis lo quieren matar también. Bueno, pero no pueden, eso ya no se puede. Amigo del sistema. Ya. No, son cosas como Copérnico, tú, digo, tiene su tiempo. Ya Galileo antes había, digo, que hay cosas que no se tienen en cuenta en un momento determinado de la historia, pero que en otro momento se está preparado para incorporarlo. Claro. Siempre sale, aunque lo avance. Me iba a decir que Galileo murió ciego, digamos, porque, porque lo apresaron, lo encarcelaron. Claro. Y él siguió escribiendo a la luz de la vida. Y siguió manteniendo su idea. Pero que, es así. Hay hombres adelantados a su tiempo, ¿no? Que son los que son capaces de escribir, de ponerse al servicio de la escritura, de la ciencia, para dejar eso ahí y... Y no se den en sus palabras. Claro. Y los próximos, pues, se beneficiarán de ello. Así que sí, que tenemos que hacer eso, que le hemos de reunir todos los textos. Eso sí. Podemos ir, entonces, cada vez que vemos algo en menaza, ¿no? Tener, ver cómo nos organizamos, vamos leyendo y después vamos seleccionando, digo que... si lo dejamos a las futuras generaciones. Y vemos cómo lo organizamos también para que sea algo, ¿no? No copiar, pegar, digo, que ir organizando un poco el material. Muy bien. Bueno, y también para nosotros, porque es para las futuras, ¿no? Cada vez que hacemos algo para el futuro, no solamente nosotras vamos a tener futuro, sino que es para fabricar nuestro futuro, no exactamente con ese proyecto, pero es... Sí, te acuerdas que hoy queríamos hablar de la vejez, ¿no? Sí, pero ese aforismo que dice menaza, ¿no? ¿Cómo vivo hoy? Este es mi futuro. Ah, está buenísimo. Este es mi futuro, claro. La verdad es que... Este es mi futuro. No sé cómo he llegado. Es que en el futuro está la vejez tiene eso de la vejez... Bueno, y el tango, y el tango. El tango, el tango, va. Porque el futuro que viene es el programa de Grupo Cero Televisión El Tango y Yo, así que es un futuro halagüeño, musical. Sí, Elena, el tango y tú, sí. Si yo te contara. Bueno, compañeras, tenemos que seguir la programación de nuestra televisión. Nosotros seguimos el próximo miércoles como siempre en directo en este espacio de ellas, conversaciones diversas y nos vamos enseguidita a continuar la programación de nuestra televisión El Tango y Yo. Un fuerte abrazo para todos y todas. Para bailar. Adiós. Chao, chao. Adiós. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91 758-1940 Gracias a todos. Y nos vemos en el próximo miércoles